¡Aidee, págame! ¡Oh! 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 ¡Hola Manuela, se la busca! ¡Ay, carajo! ¡Tv! ¡Oh! ¡Luis! ¡Dun trabajo! ¡Hoo! ¡Qué quieres! ¡Ay, viejxti! ¡Wuuuh! ¡Y esta es la nueva crema! ¡D Doesn arriventa, en esa clara! ¡Dios, cabrón! ¡A cemetery! ¡Woo! Por la mañana se le a buscar, José, la mañana yo me sé si, José, el fraudado, mañana se le a buscar, el fraudado, la mañana yo me sé si, el fraudado, ¿qué voy a hacer? El destino me cambió, por otro mundo me dio, como aquí no se aleja, pero no fue de maldad, si no es por necesidad, necesidad El destino me cambió, por otro mundo me dio, como aquí no se aleja, pero no fue de maldad, si no es por necesidad, necesidad Para el colado, colado, su hijo Brian Darcy, el gran bailón, bailón Omar, Omar Cabrejo Vamos, vamos, prepárense, jueves 31, nos esperamos para el reventito del fin de año Viva, seguimos, seguimos, siga el sabor, siga el ritmo, con el número uno, José María Y el diante y los chotarreros José María Rodríguez ¡Hueca, chiquillo, carajo! Bueno, te habla tuaziada ¡We Father! ¡Hueca, chiquillo, carajo! Aminai tu retratos sin satélvar y dominé La fuerza no tehová,, amor adulta! ¡Hueca, chiquillo, carajo! ¡Uuuh! Est futura de. Por mi caminos. En cielo azul, para ti. ờis tan pronto, al marcillo. Para citar de mi corazón Buenas papitas Buenas Zumba Hola, hola Porjito, Cuellito, Champita, Catán, de San Marcos Ander Miguelito, Jenny, Atrevidas Nene Master, Peter San Marcos, soy adivino Papi, Sagente Marcelo, Fanny El es el único No hay más Unito, Mabel, cinco, Cuellito Tres, 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 Tres Tres, 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 Tres Tres, 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 Tres Gracias cuando te regalé tu respuesta Si, ya no quiero ser Más sencilla, Más torpeño Amor Dime, lo de mi Para no seguir Basta mucho los años Para no seguir A su dedo Para no seguir A su dedo Basta, 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 Basta A Chacuito Eduardo A gente de la bús A Chacuito Para el pequeño Patrick Basta, Luis Elena Mochilita San Marcos Ah, Cholo, Cholo Soy aburrero, soy aburrero Para el jato, el jato Para el jato, Cholo Buena, Quaker Feliz cumpleaños, Pepe, sacó El amor, el amor De jato, el jato Ahí va la colla Ahí, Charly Este es mi vida, es el serín Esa es mi vida, es el serín Mi única fortuna En la luz del sol Yo estoy en mi casa Reina el amor No tengo dinero Soy un aburrero No tengo dinero Soy un aburrero Para el jato, trabajo con amor Trabajo con cabrón Por el más grande de la misma Por el más grande de mi país Por el más grande de la misma Mi única fortuna De la misma fortuna Y una fortuna De la misma fortuna O sea, que me falta Donde se hace Y una fortuna Gracias a ti Señor Por el menos De la misma fortuna Trabajo con la misma para Jorjito, Pueyito, Chapita, Tatán el historiario Flor, Mene Basler, Riker, Chamato Chiso, el bueno Chirano, Miguelito los Cachorros, Mene Miguel Mene de la Bella Luz, Mena China, Ayla Rodríguez, Charly Huevo, Huevo está huevo ahí, Peter de Naceto, rey de las zapatillas Jorjito, Chibano, Mene Cansa, Alejandro Jorjito, Chibano, Meneзя, Ayla Chibano, Cation Malante mor откры ת' Psalms intéz vraiment infinite Jorje Enronan ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Te quiero tanto! El silencio, tanto el venido, en dosis se reclaman. Y yo te doy aletando, que me muero sin estar. Cuidado, necesito, que me muero sin estar. Cuidado, necesito, que me muero sin estar. Y yo te doy aletando, que me muero sin estar. Y yo te doy aletando, que me muero sin estar. Y yo te doy aletando, que me muero sin estar. Y yo te doy aletando, que me muero sin estar. Tye, te doy aletando, que me muero sin estar. Tye, que me muero sin estar. Tye, te doy aletando, que me muero sin estar. Tye, me muero sin estar. Tumba, tumba, tumba Ven Ven, ven, vuelo Alex de la Encolada Hoy producción de Salison Y mortalizando el momento Grande Chacalonero con grandes recuerdos Y el número uno en escenario José María Chacalón Junior